Sobre la cuestión de la policía municipal, ¿verdad? Se va a renovar, son 80 policías que van pasando el control de confianza. Entre ellas hay muchas quejas de parte, inclusive a periodistas que nos han agredido. Adelante, ¿qué punto de vista? A ver, ¿sobre los 80 policías o sobre los...? Lo mínimo, ¿verdad? Primero los 80 policías que van a ser dados de baja, ¿verdad? No, no van a ser dados de baja, ¿verdad? ¿Van a...? Van nuevos, hay una convocatoria. Sí. Bueno, hay una convocatoria, sí, que ahorita para que ellos puedan ingresar a la academia y poder valorar a esos 80 policías que van, cuántos son los que de alguna manera van a trabajar con nosotros. No es un proceso que tienen que pasar. El tema ahora de los policías que ha habido alguna situación especial, no solo quizás con el tema de periodistas, el caso es específico, hay una investigación en asuntos internos, hay una investigación que va a pasar a Comisión de Honor y Justicia. Pero también hay algunos otros temas de ciudadanos que definitivamente también tienen alguna queja del trato de algún policía municipal o de tránsito que, pues, los hemos orientado, ¿no? ¿Está abierta en la...? Claro que sí, los hemos orientado y, sobre todo, si nosotros a veces nos enteramos por los medios, hacemos la investigación por parte de asuntos internos, tienen la obligación de hacer la investigación, pero es mucho mejor que el afectado acuda. Hay una traba en asuntos internos que les pide testigos. No es una traba porque es muy difícil, o sea, si no llevas testigos... Cuando es en despoblado, que la persona, el ciudadano, se sienta afectado por un policía en despoblado, ahí es como lleva a los testigos. Bueno, lo que pasa, ya es por parte... a veces el ciudadano se ve afectado por las lesiones que tiene, casos muy específicos que a veces comentan que en mismas celdas pudieran ser afectados o golpeados, y cuando es adentro de celdas es una situación muy diferente, entonces cuando... No, afuera, en la detención, en una detención arbitraria, ¿verdad?, donde no hay testigos. Pero hay lesiones. No, 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 me refiero cuando es una privación de libertad injustificada, ¿verdad?, algo de un abuso, ¿verdad?, que suele pasar, pero no hay testigos, que puede ser despoblado. Ahí es que pasa en los grupos internos. Bueno, pero muchas veces con las mismas declaraciones, porque no es un solo policía, hay varios policías que quedan involucrados en ese tema, y muchas veces en las declaraciones de los mismos policías hay contradicciones. Sí, sí, sí. Pero si tenemos más elementos para poder demostrar esta situación es mucho mejor, porque ¿qué nos ganamos cuando pasamos el tema a la Comisión de Honor y Justicia? Y a veces no llevamos bien hecha la investigación. Al final de cuentas, el Tribunal de lo Contenso Administrativo nos va a obligar a que nosotros volvamos a instalar al policía, entonces es mejor hacer una muy buena investigación, llevar muy bien sustentado el procedimiento para que Comisión de Honor y Justicia tenga los elementos y pueda dar una resolución donde haya una sanción, si es que la hay, ¿no?, derivada de la investigación. ¿Pero qué pasa cuando la persona se siente afectada y que va a asuntos internos y le piden testigos? ¿Sí se le recibe su denuncia? Sí, sí, sí. No, se le recibe su denuncia. Sí se le recibe su denuncia. No porque no lleve testigos no se le va a recibir. Hay otros elementos de prueba que los pueden apoyar, ¿no?, pero está abierto para cualquier ciudadano que pueda poner, que quiera poner una denuncia. ¿Y sea su nombre y puesto? María Rosario Torres Noria, Secretaria del Ayuntamiento. Información de Mataplán, finalmente.